Hay historias que son de danzón y de arrabal Hay placeres que me agravizan en la traición En los tugurios todos los amantes bailan en la oscuridad Y en los rincones son la seducción es una danza de exquisita debilidad Hay historias de barrios y bailes de salón Hay pecados que dejan marcado el corazón De rodillas mordiendo los tacones y en la boca lleva el alcohol La locura y la ilusinación me hacen tener el control Cuando el diablo me quiera llevar Y la muerte esté rondando cerca Cuando mi alma tenga que entregar Historias de danzón y de arrabal Cuando el diablo me quiera llevar Condenado por las tentaciones Cuando ya no tenga quien amar Historias de danzón y de arrabal Hay pasiones que viven en luces de burdel Hay amores que dejan heridas en la piel En los suburbios todas las parejas tienen algo que ocultar La locura y la ilusinación me hacen tener el control Cuando el diablo me quiera llevar Y la muerte esté rondando cerca Cuando el alma tenga que entregar Historias de danzón y de arrabal Cuando el diablo me quiera llevar Condenado por las tentaciones Cuando ya no tenga quien amar Historias de danzón y de arrabal Desde el diablo me quiera llevar Desde el diablo me quiera llevar Y la muerte esté rondando cerca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.